¡Suscríbete! ¡Suscríbete! 4 5 5 6 6 7 8 8 8 9 10 10 11 12 13 14 15 15 16 16 18 18 19 19 20 20 20 20 20 20 20 23 24 25 25 25 25 25 27 28 29 29 30 30 30 30 30 30 31 31 32 32 33 33 33 33 33 33 ¡Acaz! ¡Y izquierda! ¡Solo tres! ¡Una! ¡Dos! ¡Eras!